A ver, a ver, a ver, alguno de bonbon chip. Estela, ¿tú has preparado el desayuno alguna vez en tu casa? Bueno, a veces para hacer la pelota. Para hacer la pelota, José Luis. Yo, bueno, ya lo he preparado alguna vez, pero para mí. Para ti solo, ¿no? Yo no. A ver, a ver, Rebeca, ¿tú has preparado alguna vez el desayuno? Sí, pero para mí. Pero para ti, oye, sois unos egoístas, ¿no? Porque solo para ti, a lo mejor está bien tu mamá y tu papá que te hacen tantas cosas. Un día tener un detalle, Carlos. Pues yo hay veces que cuando es sábado o domingo sí, se los hago. Pero siempre me sale mal. Siempre les sale mal, pero tú pones buena intención, ¿no? Lara. Yo, bueno, algunas veces los fines de semana cuando me levanto pronto, pero... Sí. ¿Te preparas el tuyo o el de los demás? Bueno, algunas veces el de mi abuela y el mío, pero el de nadie más. El de nadie más. Le tenemos que preguntar a la abuela cómo lo hace de bien. Cristina. Pues normalmente es ella la que me prepara a mí. Tu madre, ¿no? Sergio. Yo, si te digo la verdad, no. Nunca, nunca. Nunca lo he preparado. O sea, a mí sí, pero a mis padres nunca lo he preparado. ¿Eh? A mis padres nunca lo he preparado. A tus padres nunca, ¿no? Pues yo creo que no estaría mal que tuviéramos el detalle, después de que le vamos a exigir tantas cosas, porque esta tarde estamos aquí para exigirle, de vez en cuando hacerle desayuno a los padres. Niño, ¿y vosotros no lo habéis visto? Mucho anuncio que hay por ahí. Mucho anuncio. Ven, 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 baja aquí ahora mismo, por favor. Baja aquí ahora mismo. Y está muy bien porque antes, a las de mi época, que éramos, somos unas antiguas, siempre teníamos que esperar que los hombres nos dijeran a nosotras las cosas. ¿Chana has dicho que te llamas? Diana. Diana, ah, Diana, Diana, dile, Sergio, toma, Sergio, eres guapísimo, díselo, venga, ahora mismo, ahora mismo. Ni corte, ¿no? Que corte, ni que corte. Sergio, eres guapísimo. Sergio, eres guapísimo. ¿Y tú qué le quieres decir a Diana, Sergio? Momento, momento. Ay, mira, nos están poniendo música de amor. Pues, muchas gracias. Sergio dice, Diana, muchas gracias. Podéis dar un beso, ¿eh? Sí, sí. Si queréis, ¿eh? Venga. Sí, sí, dile, sí, sí. No, 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 no. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Yeah. We're now ready for takeoff, so please extinguish your cigarette and fasten your seatbelt. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? We're now ready for takeoff, so please extinguish your cigarette and fasten your seatbelt. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Escalar en Himalaya, bajar al fondo del mar Vaya donde vaya, no veo nadie tan total De las selvas de Malasia a la isla de King Kong En toda la galaxia no tienes comparación Sobre la Tierra nadie como tú Bajo la Luna nadie como tú Sobre la Tierra nadie como tú Ni en la Tierra ni en la Luna como tú Quemaría videojuegos y consolas por tu amor Rompería cada plomo de mi propia colección Ni la Nancy, ni la Leslie, ni Barbie Superstar Mi muñeca es la más guapí de tamaño natural Sobre la Tierra nadie como tú Ni en la Tierra ni en la Luna tú, tú, tú Mi muñeca es la más guapí de tamaño natural Y ni trawritten una luz genial Desde el polo norte hasta el polo sur Nada que me importe ni la amistad que tú Del pasado al futuro de toda la humanidad Te lo juro y lo perjuro, no se ha visto nada igual Sobre la tierra nadie como tú Bajo la luna nadie como tú Sobre la tierra nadie como tú Ni en la tierra ni en la luna como tú Sobre la tierra nadie como tú Bajo la luna nadie como tú Sobre la tierra nadie como tú Ni en la tierra ni en la luna tú, tú, tú Sobre la tierra nadie como tú Bajo la luna nadie ha llegado tú ¿A qué es verdad que tú tienes un problema? ¿Cuál? Que no te dejan tomar chucherías No, porque se me pecan los dientes Porque se le pican los dientes Y ese es el problema que tienes tú con tus padres, ¿no? Sí ¿Y cómo lo tienes solucionado? Pues a escondidas ¡Ah! A ver que te vean los dientes Claro, con razón, tienes ya una picadurilla por ahí Muchas ¿Tú comprendes que tus padres tienen razón? Sí ¿Sí? Sí Bueno, o sea que en esta queja realmente tú crees que no tienes tú razón ninguna No ¿Hay alguna otra cosa que te puedas quejar que tenga razón, Rebeca? Que mi madre es una histérica ¿Qué ha dicho? Que mi madre es una histérica Que su madre es una histé... ¡Ay! ¿Cómo se llama? Vicky Vicky Hija, ya sé que es mentira, ¿eh? Tú no te preocupes ¿Por qué le dices esto a tu madre, Rebeca? Porque me repite las cosas mil veces ¿Otra? ¿Como a quién era? Como a Alejandro Otra que repite las cosas mil veces A ver, ¿qué te repite mil veces? Cuéntame algo que te repita mil veces Cepillas de los dientes Cémate el colacao Tú habla de cuántas veces te cepillas los dientes Cuando te lo dice Cuando me lo dice diez veces Diez, ella diez, ella diez Diez veces, fíjate A ver, ¿qué dice por aquí? ¿Qué dice en Virginia? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo te llamas? Noemí ¿Rebe? Noemí Noemí Que yo creo que diez veces es mucho Diez veces también le parece mucho A Noemí le parece mucho diez veces ¿Y a ti? ¿Cómo te llamas? No, fuerte, fuerte No me anda así en el brazo, en la cara a veces Oye, ¿te arrepientes? Siéntate en tu sitio ¿Te arrepientes de haberle llamado histérica a tu madre? No ¿Sí? No